Jesús y el Pintito Me llorarán las mujeres, que nadie me las corría Recordando los quereres, que les regale algún día No llores que voy contento, cantando con alegría Ahí se irá el parratero, pero el alma mía Seguirá bebiendo, sol en la cantina Por eso en vida tomo ron, y disfruto de placer O guardo plata en los bancos, la gasto con las mujeres Se irá el parratero, pero el alma mía Seguirá bebiendo, sol en la cantina Se irá el parratero, pero el alma mía Se irá bebiendo, sol en la cantina ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Oh carajo! Camón, Ayala, Juan Rosano, Chonquijaro, Chorri y Caparray Y el Chocón John Gómez, Carlos Arevalo y Alberto López Y el Chocón, Ayala, Juan Rosano, Chorri y Caparray Corratero, Chorri y Caparray Y toda la familia Moreno, Garrandero Y esto, hasta las diez de la mañana Ander Balascoa y Marius Rivera, un solo corazón Soy un hombre paradero, sabrosa es la vida mía Y es que la vida es torta Ay, no me faltan las mujeres, son las que alegran mi vida Cuando me encuentro en parranda, ay, se alegra el alma mía Y si ve una mujer linda, me inspiro con alegría Ay, se alegra el parrandero Pero el alma mía Seguirá bebiendo Solo en la Argentina Y se vida como ron Y disfruto de placeres O guardo planta en los barcos Callaste con las mujeres Seguirá el parrandero Pero el alma mía Seguirá bebiendo Solo en la Argentina Seguirá el parrandero Pero el alma mía Seguirá bebiendo Solo en la Argentina Y seguirá el parrandero Y seguirá el parrandero Pero el alma mía Seguirá bebiendo Solo en la Argentina Y con cariño Para mi gente de ese hogar Y toda la gente del comercio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!